¡Dale, Bastián! ¡Cuando gire, pégale en la espalda! ¡Dale, Bastián! ¡Eso! ¡Cuando gire, pégale! No sabe girar. ¡Afuera la cancha! ¡Ahí! ¡Ahí, quédate! ¡Para adelante, Bastián! ¡Ahí! ¡Síguelo ahí! ¿No dijo a Cañupo? ¡No había hecho cañupo! No había hecho cañupo. ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Nos había hecho cañupo! ¡Aquí no había cañupo! ¡Ay, síguelo! ¡No había hecho cañupo! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!